¡Tenemos visitas, señoras y señores! El manieto guaraní, que son las recomendaciones que quedaron fuera del libro rojo. Al canal 13 no vamos a volver, está claro. Por si había alguna duda, si alguien le preguntaba, el año que viene al 13 no vamos, vamos a desmentir eso. ¿Cómo? Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién lo traduce? Yo lo traduzco. Faltan tres puntos que ahí no están. Traje un tape para ello. ¿Vemos el tape? Vamos a ver el tape. ¡Tutú, tutú! ¡Tutú, tutú! Hola, soy Héctor, presidente de la Iniciativa Clarín. Y vengo a darles las instrucciones para que ganemos esta guerra contra los otros. ¡Tutú, tutú! ¡Tutú, tutú! Número uno. Presten atención. Tiren siempre mala onda. Tienen que estar las 24 horas con cara de culo. Así. ¿De qué se ríe? Subversivo. ¡Seguridad! ¡Lléveselo! ¡Tutú, tutú! Número dos. Es fundamental diferenciar quiénes son los malos y quiénes son los buenos en esta guerra. En estas sesiones tenemos acá. Lilita es buena. Moreno es malo. La señora es buena. Florencia es mala. Estos dos son muy buenos. ¡Tutú, tutú! Número tres. Acá les dejo los adjetivos que deben ser utilizados para calificar al adversario. Anoten. Fachistas. Chavistas. Ultracar. Populistas. Montoneros. Intolerantes. Crispados. Usureros. Por favor, no me lleven. Yo estoy bien. Solamente soy petiso. ¿Qué están haciendo conmigo? Los de lucha. ¡Luris! Muy bien. Gracias por participar. No, de nada, Daniel. Te quiero mucho. Bueno, ¿va a venir otro día para darnos más consejos? Por favor. Sí, por supuesto que sí. Está muy bien, bien. ¿Cómo hablemos de la ley de introducciones? Pedimos a Mario Camildón. ¡Mira el mini, gracias a Mario Camildón. ¡Mira el mini!